Sí, nos habilitaron ya en agosto empezó. Yo me comuniqué ahí con Santa Cruz de la Asociación de Colón y bueno, se estaba habilitado y después van cada municipio abriendo. Y bueno, yo voy a empezar ahora el martes primero con la Escolita de Bocha. Los voy a citar a los chicos que quieran concurrir a las 17 horas en el Círculo Católico Obrero ahí en la Avenida Mitre. Y bueno, todo teniendo precaución con tapa boca y teniendo la precaución y el protocolo que tienen que llevar de cosas de desinfección, se van a hacer grupos y se va a tomar los números de teléfono de los padres para cualquier cosa uno va a avisar si pasa algo como están haciendo en todo lo que están abriendo. Bueno, hay que ir con el tapa boca, pero para practicar las bochas en este caso, ¿se lo pueden sacar o tienen que utilizarlo? Sí, lo están pidiendo que lo usen, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo se lo puede sacar siempre que mantengamos el desinfeccionamiento como la cancha es grande, no precisamos estar amontonados. El grupo máximo que podemos tener es hasta 10 personas sería ahí que armaríamos grupos y después de ahí en adelante estaríamos porque ya tengo chicos que ya están jugando que ya me pidieron para ir de vuelta que ya están jugando y bueno, eso los tengo que desapartar para que los que reciben empieza para enseñarles más. Exacto. Hablamos de lo más pequeño, ¿a partir de qué edad se pueden acercar? Y yo digo, de 7 años en adelante, más o menos, por a veces yo el año pasado he tenido chicos y por ahí se les complicaba he tenido nenas, se les complicaba por el tema de la mano que no pueden cazar la bocha, aunque sí que es mucho más chica la bocha pero por ahí siempre que ellos puedan tener la bocha pero bueno, no impide a nadie, es cuestión de que se adapten y uno enseñarles con paciencia siempre. Yo voy a, ahora yo el martes me voy a ir organizando ya y voy a empezar a avisar los días que voy a tener que yo voy a dejar mi número de teléfono, que se contacten conmigo ya que me conocen y armar grupos y bueno, y decir bueno tal día va un grupo y que puedan practicar también ellos también. Lo que se abrió en agosto era, se podía practicar individual ahora ya estamos en septiembre, porque me dijo 30 días ya en modalidad dúo y si pasando estos 60 días no pasa nada, ya los 90 días ya se podía practicar en trío, pero todo es modalidad práctica no torneo, no se puede hacer nada porque no era en el nivel nacional ni local, nada. Y siempre se dejamos en diciembre, siempre los primeros de febrero empezamos en marzo recién, pero siempre seguimos manteniendo mojándola, limpiándola y bueno, ahí la estuvimos refaccionando ahora estamos por poner las luces de LED, así que cuando las tengamos ya tenemos todo comprado, así que cuando las tengamos les vamos a invitar para que puedan hacer una filmación. Y dejame, yo te dejo mi número de teléfono, 03447 416 509 cualquiera que se quiera contactar conmigo, sino con el área de deporte con Rolly Orcelet, le pueden avisar a él y no hay problema sino el martes se acercan ahí, hablan conmigo, no va a haber ningún problema.